chacos ay 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 estoy con la voz que me mata enzo fernández chacos gran carta que está regalando para todos el de hc 24 carta gratis con pase filtrada pero pase al espacio pase largo mapache uso de barrias elegancia primer toque sangre fría full energía nada pero nada más no tiene colocado gran carta que bueno tendría potencia mejorará ya tiene 55 así que para llegar a la final no interesa lo único que interesa que suba puntos es una carta que puede llegar de 99 media que esperemos y bueno la pregunta que será la gente es papas tengo un equipo más o menos tengo un equipo que no creo que vaya a competir no creo que hacer las 12 victorias a ver yo también tengo que decirlo o sea yo tengo un equipo de ingresos no sé dónde está el objetivo creo que era un equipo de ingresos que metí no me acuerdo cuál era hoy no está acá no es el equipo que más o menos ganó no ha sido la gran cagada en silo así a por eso será no es sacando de eso sí si este es el equipo que bueno más o menos decente a y bueno hicimos en los 12 victorias pero si nos ha costado yo creo que si deberían chacos jugarse al menos a ese ese fernández por la sencilla razón que puede llegar a 29 ahora será mejor que volantes como guimaraes ventancur etcétera el mismo deporte vamos a ver ahí que vamos a ver qué tal va este amigo en su fernández de chacos toda fónico igual hacemos los vídeos de censo fernández hablaremos primero de la carta y después compararemos si vale la pena yo creo que vale la pena la verdad tirar un poquito a tu fútbol champions que los tops últimos van a estar pero al menos toda la eurocopa seguro entonces chacos tranquilamente se puede hacer esta carta que defensivamente es muy bueno no es seguramente estilo paredes yo creo que paredes y esos fernández pueden jugar juntos no es estilo de polo no es estilo guimaraes no es estilo ventancur es más o menos no me gusta comparar pero muy parecido a la carta de reato sánchez no voy a mentir pero sí creo que para mi gusto me gustó más la carta de reato sánchez o sea un reato sánchez si es mejor carta lo siento más rápido el tiro lo siento mejor más ágil aunque tenga 55 y el tipo sea bastante averiguoso pero no sé no acabe de encajar en el sentido comparándolo con reato que si encajamos muy bien fue muy bueno juntos y el tipo metes bien su pata tiene pase despacio que lo hace muy bien tiene pase largo o sea lo hace bien este hombre no defensivamente no lo siento tan sólido como un de raíz obviamente o sea no es tan sólido con un como un paredes pero es el típico que choca 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 y aguanta muy bien o sea es un tipo que bastante bueno comparando con las cartas que ya están ventancur guimaraes etcétera yo por ejemplo si tengo a reato sánchez quizás es mejor tener un ventancur o quizá es mejor tener un guimaraes o quizá es mejor tener a al mismo de polno o un valverde por ahí puede ser no puede ser porque claro la cárcel la carta no es tan alto o sea no tiene tanta presencia física tiene gol por decirlo así hasta acá bastante el área entonces tienes que ver también los volantes que tienes yo creo que igual chacos es una carta que tiene potencial de 99 al ser estilo acuña no en su momento de la cuba américa entonces no creo que vale la pena no intentar hacer esa dosis y victorias que no es tan difícil o sea claro si eres rango 5 y no pasas de rango 4 quizás al menos a los sobres que los puedes lograr tener no es tan complicado el tipo es muy bueno como digo o sea tiene muy buena defensa y bien fregado le falta gol siento que o sea le falta me falta gol digo le falta seguramente presencia para llegar al área y patear no a veces me cuesta bastante patear con extenso fernández yo igual comparando así la carta como tal si me parece mejor que un ventancur si me parece mejor que un depol si me parece mejor un paredes no me parece seguramente mejor que cartas como guimaraes y más si me parece mejor carta no voy a decir que ojalá mejore porque no quisiera que mejore la verdad es mejor malverde evidentemente es mejor un renato pero defensivamente muy completo o sea no lo poco para con el sonó me parece que defiende mejor la carta de nuestro amigo en súper grandes es un tipo muy bueno igual yo recomiendo esa carta que lo hagan si eres rango 3 si eres rango 4 no te lo pierdas invierte un poco en medias y hasta que malo no es su tipo muy bueno que tiene un potencial que puede ser también de los mejores chicos conclusión de esta carta primero tiene que ver su equipo que tiene no van a ir con oro se visto que había un tipo que jugaba muy bien pues tenía un show y lo toque con un gen con sancho con gashford y le gané muy fácil y personalmente si tuviera un equipo su equipo normal posiblemente pueda haber ganado no nos ha costado mucho jugar el full champions yo personalmente digo inténtenlo o sea igual te van a dar sores te van a dar todo chacos no tiene mucho remate como pueden ver fuerza de tiro 99 y buen pase o sea mala carta no va a ser obviamente si hay que gallo puede ser que sea mejor que las cartas que hemos dicho ventancur guimaraes todas esas puede ser que sea mejor pero hay que decir una cosa también o sea el tipo puede llegar a tener un 99 y también otra cosa o sea las cartas también rinden bien o sea este petit rinde muy bien salice rinde muy bien ventancur rinde increíble muy bueno me encanta ventancur me gustó más ventancur que de pol me pareció mucho más defensivo pero claro obviamente si lo comparemos con cartas defensivas como camavinga como chomen y como makelele con kimich con no sé este ruen es que lo veo no sé por qué está evolucionándose con rabiot obviamente senso fernández marca la diferencia la gente claro tienen yo tengo a bell y han tengo a gol y yo quiero comerme a la gente que tiene inglaterra chicos nadie está jugando con inglaterra absolutamente nadie y tómelo como reto también como reto que este partido estos partidos que se pueden conseguir chacos todos humanos después de todo no como digo inviertan en el equipo hace un ratito dice invierta en medias invierta en el equipo tengan buenas defensas un buen portero pope oro va muy bien pero también sancho se puede hacer no es no es imposible no y bueno si hablamos de la carta como digo y si a mejorar que lo hace seguro en unos dos puntos a mejorar a ver volante el único malo es que claro a ver ese no es como nuestro amigo palmer no claro no tiene que meter goles ni nada sólo tiene que ganar pasar 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 depende mucho el equipo y argentina no se va a enfrentar ni a brasil ni a uruguay ni a colombia en semis creo que ecuador por ahí pero ese ahí es creo que no me acuerdo quién era de colombia era no era de venezuela me parece no entonces chacos hablamos de está fácil seguramente para argentina para llegar mínimo ante noventa y ocho de media y puede ser bestial chacos muy bueno yo sí intentaría no intentaría vale la pena bueno yo obviamente si tengo si tengo que admitir o sea en mi equipo en mi equipo yo tengo a ver hoy todo está hoy yo tengo de por tengo putellas tengo de polpen tan color o sea los tipos rinden muy bien entonces no vale tanto la pena como tal teniendo de pol chacos de pol con cinco y no 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 te asegura nada no podemos asegurar que pol va a tener cinco y cinco y es tenso ya tiene cinco y cinco divertido es es una carta súper buena no será mejor que rato sánchez pero puede llegar a ser ya ganando simplemente simplemente tres partidos si es que si gana tres partidos va a tener un placer plus cuál será no una intersección sin más que ser increíble y con 97 de media que seguramente lo va a tener porque se va a enfrentar seguro a venezuela me parece no posiblemente yo recomendaría hacer ese es eso fernández sería un equipo más o menos como este no así que bueno espero que les guste el vídeo no después un abrazo